sean bienvenidos al final de nuestra blusa primero ubicamos la última vuelta donde cerramos con punto deslizado subo con cadenitas 1 2 3 vamos a hacer en total 4 5 6 tomamos nuestro gancho contamos y en la cadenita número 4 regreso y hacemos dos puntos sin cerrar vuelvo a tomar hebra tejemos un punto alto y aquí cerramos todo junto nos va a quedar así quedando esta bolita en la parte de arriba inclinada una cadena de separación repito haciendo un punto alto dos cadenas lazada tejo el segundo punto el tercero y aquí es donde tomamos hebra nuevamente y en el mismo espacio tejo un punto alto para cerrar todo junto esto lo llevaremos tejiendo toda la vuelta y ya para terminar hacemos una cadenita y cierro con punto deslizado cortando nuestro hilo y escondiendo en la parte de atrás esto sería todo por el momento cuídense mucho y hasta pronto amigas muchas gracias por sus comentarios y por darle me gusta al vídeo